En el marco por celebración del Día de la Madre, el Servicio de Nutrición del Hospital Jorge Boto Bernales ha creído conveniente programar este taller Madre sin Anemia. Hemos tenido dos segmentos, uno sobre alimentación de la madre gestante y el otro alimentación de la madre que da de lactar. El propósito es evitar que la madre llegue a dar a luz un niño con anemia. Lo que hemos preparado para el día de hoy es enseñarle, inculcarle a la madre el consumo de alimentos ricos en hierro para que ellas sepan cómo preparar y cómo combinar adecuadamente para que se pueda absorber mayor cantidad de hierro.